Hola chicos, soy Rosana y bueno, me cuelo aquí a dejarles un montón de besos, de verdad, repártanselo y felices fiestas, quiero desearles unas felicísimas fiestas, que sean días mágicos, que sean días cargados de verdad, de verdad, de muchas emociones de las buenas y que todo esto vaya más allá de lo tópico y de lo típico, de verdad, felices fiestas.